Ahí está Costas. Sí, señor. La pelota a la rebota Fernández. Qué equipo armó Gustavo, ¿no? Lindísimo. Es ídolo acá. Mete González. Aquí va Aguirre. Allí está Wilmer Aguirre. Sigue Aguirre. González. Cayo. Prado. Sánchez. La muestra Alianza. Sánchez. Lo corre Rey, no puede. Fernández. Sánchez, qué jugada. Señoras y señores. Prado, Prado. Viene, viene, viene Fernández. ¡Aguirre! Una exhibición de Alianza Lima. Espectacular. Todos de pie. Todos de pie y con las palmas enrojecidas ante esta exhibición de fútbol. Seguro que la más importante que hemos visto en los últimos tiempos. Digo por el tamaño del rival, fundamentalmente. Porque aquí está el campeón de la Copa Libertadores de América siendo apabullado por Alianza Lima. Perón. Perón.